hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda lura el día de hoy les quiero compartir los especiales para cbs de la semana del 4 de febrero al 10 de febrero vamos a tener este especial para las vitaminas de la marca de cbs compras una y la segunda es gratis y también tenemos este especial para estas otras vitaminas compras una y la segunda es gratis y aquí tenemos especiales para los cosméticos tenemos este especial aquí para los productos de cover gear compras uno y el segundo es a mitad de precio en los cosméticos de revlon gastas 12 y te van a dar un ICB de 4 aquí en los cosméticos de l'oreal gastas 12 y te van a dar un ICB de 4 y en los cosméticos de maybelline compras 2 y te van a dar un ICB de 5 y aquí nos indica que la máquina roja nos va a dar un cupón misterioso para estos cosméticos recuerden escanear su tarjetita ese día para que la máquina roja les dé este cupón y lo puedan combinar en el especial y aquí también tenemos el detergente de tight y el gain aquí nos dice que van a estar a 5 44 y en la aplicación de cbs vamos a encontrar un cupón de 2 de descuento para ese jabón después de ese cupón nos va a quedar por 344 y aquí tenemos este especial de la orilla aquí nos dice que si gastamos 15 en estos productos nos van a dar un ICB de 3 y la oferta el límite de una vez por tarjeta están los paquetes de 12 latas de pepsi también están los doritos están las botellas de 2 litros de pepsi y también están los paquetes de 24 aguas aquí tenemos este otro especial para estos chocolates dice que si compramos uno el segundo es a mitad de precio y la máquina roja nos va a dar un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos este cupón también lo va a dar la máquina roja a partir del día que comienzan los especiales tenemos este otro especial para estos chocolates 2 x 6 compramos dos y nos van a dar un ICB de 2 y aquí tenemos estos productos de san valentín dice que van a estar con el 25% de descuento de su precio regular y aquí tenemos este especial para las fragancias compras dos y te van a dar un ICB de 10 límite de una vez por tarjeta y son las fragancias que cuestan 12 99 o más y si la máquina roja les da cupones para fragancias lo pueden utilizar también para que si les interesa este especial pues les quede más económico las arizona van a estar a 4 x 2 dólares y aquí tenemos el detergente al y los productos de snowball compras uno y el segundo es a mitad de precio y aquí nos indica que nos van a llegar cupones los typos y las bolsitas de game van a estar a 4 94 en la aplicación de cbs va a haber un cupón de 2 después de ese cupón nos queda por 2 94 y aquí tenemos el downy y el game va a estar a 6 49 y en la aplicación de cbs vamos a encontrar un cupón de un dólar aquí tenemos los pañuelitos de puff y el detergente don para los trastes a 99 centavos y en la aplicación de cbs va a haber un cupón de 25 centavos y tenemos este otro especial para el windex el ziploc también está el scrubbing bobo si algunos productos de clay 2 x 5 gastas 12 y te van a dar un easy vídeo 4 la oferta el límite de una vez por tarjeta y para estos productos de fibrís y este otro producto también está el air wick va a estar a 25 por ciento de descuento de su precio regular y aquí tenemos el papel higiénico charmín y el papel toyamba bounty estos son los paquetes grandes van a estar a 9 99 y en la aplicación de cbs vamos a encontrar un cupón de un dólar pero no están dentro de ningún especial donde nos regresan y civis entonces nos están quedando a un precio alto y aquí tenemos otros especiales para alimentos pero no están regresando y civis las latas de progreso van a estar a 3 x 3 las pizzas di yorno 3 x 10 las galletas oreo 2 x 6 estas otras galletas van a estar a 2 x 5 solamente si tienen cupones pues les quedarían más económicos porque no no están regresando y civis en estas ofertas los galones de leche van a estar a 2 99 las cajas de cereal de este y el poptar va a estar a 1 99 y aquí tenemos más especiales para los dulces de san valentín compras uno y el segundo es a mitad de precio pero no nos están regresando y civis y tenemos este especial aquí para estos chocolates de sneakers 2 x 6 compras 2 y te van a dar un y si vida un dólar tenemos este otro especial para los eminence 2 x 6 compras y en la aplicación de civis va a ver un cupón de un dólar de descuento en la compra de 2 estas pastillitas de alto y va a estar compras una y la segunda es gratis y este chocolate de jerseys va a estar compras 2 y el tercero es gratis y también tenemos aquí más especiales para cosméticos tenemos este especial para estos cosméticos de la y que dice que si gastamos 10 nos van a dar un y si vida 3 límite de una vez por tarjeta en los cosméticos de wet en wild dice que si gastamos 10 nos van a dar un y si vida 5 y aquí nos indica que va a llegar cupón y también es límite de una vez por tarjeta para los cosméticos de sal y hansen dice que si gastamos 12 nos van a dar un y si vida 6 límite de una vez por tarjeta en los cosméticos de alma y dice que si gastamos 12 nos van a dar un y si vida 4 límite de 6 veces por tarjeta y aquí tenemos los cosméticos de nix compras 1 y el segundo es a mitad de precio aquí para los cosméticos de milán y compras 1 y el segundo es a mitad de precio y también tenemos los fisicián fórmula gastas 15 y te van a dar un y si vida 10 y aquí tenemos este especial para las cremas eucerin y las aquafor va a llegar un cupón de 2 y nos dice que si gastamos 20 nos van a dar un y si vida 10 límite de una vez por tarjeta en los champú l'oreal 2 x 8 gastas 15 y te van a dar un y si vida 5 límite de una vez por tarjeta para los champú fructis 2 x 7 compras 2 y te van a dar un y si vida 2 y aquí tenemos los herbales en van a estar a 2 x 7 va a llegar un cupón de 2 de descuento en la compra de 2 en los nexum dice que van a estar gastas 20 y te van a dar un y si vida 10 límite de una vez por tarjeta si ustedes tienen cupón de porcentaje lo pueden aplicar para estos champús si les interesa esta oferta ya que están a precio regular y aquí tenemos este otro especial para estos productos dice que si gastamos 20 nos van a dar un y si vida 10 y tenemos este otro especial para los productos del garnier del cuidado facial compras 2 y te van a dar un y si vida 5 y la oferta el límite de una vez por tarjeta y aquí tenemos este otro especial para los productos de si pies dice que gastas 10 y te van a dar un y si vida 4 aquí tenemos estos productos de jangers gastas 10 y te van a dar un y si vida 3 límite de una vez para los tintes l'oréal dice que van a estar a todos por 17 compras 2 y te van a dar un y si vida 4 en los tintes reblanc dice que van a estar a dos por seis va a llegar un cupón de uno de descuento en la compra de dos quedándonos al final los dos por cinco dólares aquí para estos productos de conair también están los de john frida tienen que ser de 24 99 o más alto el precio si compran uno les van a dar un y si vida 10 límite de una vez por tarjeta y aquí tenemos estos productos de l'oréal del cuidado facial dice que si gastamos 30 nos van a dar un y si vida 10 para los productos dos y san tips dice que si compramos uno el segundo es a mitad de precio compras dos y te van a dar un y si vida 2 límite de una vez por tarjeta también tenemos aquí este otro especial para los body wash del soft soft 2 por 8 compras dos y te van a dar un y si vida 3 límite de una vez por tarjeta para el desodorante y led y si creen compras uno y el segundo es a mitad de precio compras dos y te van a dar un y si vida 4 y aquí tenemos especiales para los productos dentales los cepillos dentales colgate van a estar a 3 99 y en la compra de uno nos van a dar un y si vida 2 también va a llegar un cupón manufacturero de un dólar de descuento en la compra de uno quedándonos al final por 99 centavos y la oferta el límite de dos veces por tarjeta 99 centavos es un precio muy bueno para estos cepillos pero en la página de cv es había un cupón de un dólar de descuento para estos productos entonces tal vez si está vigente el cupón nos queden gratis estos cepillos dentales y los enjuagues bucal colgate a 5 99 compramos uno y nos van a dar un y si vida un dólar y también va a llegar un cupón de un dólar quedándonos por 3 99 que este es un precio alto para estos productos recuerden si tienen cupón de la máquina roja puedes combinarlo y aquí tenemos las pastas dentales colgate 3 99 va a llegar un cupón de un dólar y también en la compra de una nos van a dar un y si vida 150 la oferta va a ser límite de dos veces por tarjeta aquí tenemos estas bebidas de bus compras una y la segunda esa mitad de precio compras cuatro y te van a dar un y si vida 10 y la oferta el límite de dos veces por tarjeta y aquí tenemos este especial para los pañales pampers este es el paquete normal a 8 99 gastas 30 y te van a dar un y si vida 10 pero también van a estar calificando los pampers que son los paquetes más grandes las cajas van a estar a 25 99 gastas 30 y te van a dar un y si vida 10 aquí para estos productos dice que si gastamos 12 nos van a dar un y si vida 4 y aquí tenemos también las toallitas de pamper 6 99 gastas 30 y te van a dar un y si vida 10 para las toallas higiénicas stay free también las play text dice que si compramos una la segunda esa mitad de precio gastas 12 y te van a dar un y si vida 3 y aquí nos indica que en la aplicación de cvsa y cupón aquí tenemos las rasuradoras de chic zonas desechables dice que si compramos una la segunda esa mitad de precio gastas 15 y te van a dar un y si vida 5 y la oferta el límite de una vez para los rastrillos gilet y venus compras 2 y te van a dar un y si vida 6 y aquí también está la fórmula de similar compras 2 y te van a dar un y si vida 5 y aquí encontramos más medicamentos tenemos aquí este producto compras 1 y el segundo esa mitad de precio estas vitaminas compras 1 y la segunda esa mitad de precio estas otras vitaminas compras 1 y la segunda es gratis aquí para este producto de claritín dice que va a estar a 34 99 va a llegar un cupón de 10 quedándonos por 24 99 aquí para este producto de creo que son gotitas para los ojos dice que va a estar a 17 99 si compramos uno nos van a dar un y si vida 3 y también va a llegar un cupón de 5 en estos otros productos gastas 15 y te van a dar un y si vive 5 aquí para el play lo se compras 1 y te van a dar un y si vive 5 y tenemos aquí este especial todo lo que está dentro de este recuadro color amarillo califican para la oferta de gastos 30 y te van a dar un y si vive 10 límite de una vez por tarjeta tenemos aquí la hacks basará 99 centavos estos productos de la isol compras 1 y la segunda esa mitad de precio tenemos los kleenex a 99 centavos también está el papel toalla scott a 5 99 y el papel higiénico scott a 6 99 entonces todo esto lo podemos combinar y también tenemos este especial muy bueno para el detergente del art hammer dice que va a estar a 1 99 va a llegar un cupón de un dólar quedándonos por 99 centavos y para esta oferta no tenemos límite entonces muy buena semana para si necesitan detergente adquirirlo pues por tan solo 99 centavos y aquí para el jaboncito de las manos del soft soft dice que va a estar a 1 99 la máquina roja va a dar un cupón de un dólar quedándonos por 99 centavos y estas cajas de cereal también 1 99 y pues estos son todos los especiales para cbs espero este vídeo sea de ayuda para ustedes y así puedan ver qué oferta les convienen más y las de la próxima semana o esperarnos hasta la semana de enero 4 muchas gracias por ver este vídeo si fue de ayuda para ustedes les pido que me regalen un like y que lo compartan con otras personas hasta luego a ver este vídeo si es lo compartan con otras personas hasta luego